Cachorro Godoy, Secretario General de ATE, desde hace varios años. ¿Qué tal, Cachorro? ¿Cómo te va, Néstor Picone? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar, Néstor, y compartir ese programa que, bueno, que siempre es tan interesante, picante y profundo. Bueno, te agradezco. Y arranquemos por ahí. ¿Cómo ves vos? Nosotros vemos de una gran importancia, sentimos de una gran importancia el triunfo de Lula, pero bueno, conociendo ATE, conociendo el trabajo de la CTA Autónoma, sabemos, porque la CTA fue la primera organización que trabajó en el Mercosur para que se viera un espacio social y sindical, y se logró allá en la década del 90. Por lo tanto, se de las buenas relaciones conserva con el Partido de los Trabajadores, con la CUT y con todo lo demás. Pero bueno, me gustaría una reflexión tuya, no tiene que ser cortita, puede ser más larga que lo habitual en un medio de comunicación para saber y conocer tu pensamiento sobre eso. Bueno, la noticia que tengo que compartir es que seguramente el sábado y el domingo estaremos acompañando como veedores en las elecciones de Brasil, así que habrá una importante delegación de la CTA Autónoma que tengo el privilegio de encabezar y allí estaremos acompañando a Lula, a los compañeros y compañeras de la CUT y del PT y de las diversas organizaciones y partidos que están enarbolando esta bandera del retorno de Lula a la presidencia de la nación, que si en su momento fue un hecho histórico, después de muchos años y quizás por primera vez en la historia de Brasil un obrero metalúrgico accedía a la presidencia de la nación, en este momento tiene otro matiz también histórico que pueda ir a una reelección Lula porque su gobierno fue verdaderamente ejemplar, sacó de la pobreza 40 millones de brasileros y brasileras y pudo fortalecer y profundizar la democracia en ese país y en un momento en que esa democracia está tambaleante, producto del avance de sectores reaccionarios de derecha que encabezan Bolsonaro y varios otros militares en ese país que gobiernan actualmente luego de la persecución a Lula y a Dilma, bueno, está la posibilidad cierta de que premiado sea Lula por el pueblo brasileño y en reconocimiento a su gobierno y esto va a ser un avance muy importante para toda Latinoamérica, no solamente la posibilidad de recuperarse de un retroceso muy grande que tiene Brasil en términos económicos, sociales y hasta de prestigio internacional diría, producto del accionar de Bolsonaro y de su gobierno en este último tiempo y no también para toda Latinoamérica porque están generando condiciones para que la unidad de nuestros pueblos y de gobiernos de carácter progresistas, nacionales, populares, bueno, distintas son las denominaciones que puede darse. Perdón, me estornudo. Sí, sí, sí. Así que estamos muy felices de poder compartir este hito histórico y creo que para Argentina también va a ser muy importante porque, bueno, se va a fortalecer la posibilidad de retomar el UNASUR, de retomar la CELAC con fuerza, estas instancias de organización de países y gobiernos de nuestra Latinoamérica y el Caribe sin la tutela de Estados Unidos de esa vergonzosa y vergonzante OEA que sin duda es el Ministerio de las Colonias, ¿no? Sí, sí. Y ya que decís esto me da pie para la otra pregunta y la otra reflexión que quiero compartir con los oyentes. La CTA Autónoma el otro día sacó un comunicado de que a pesar de haber sido invitada por la Embajada de Estados Unidos no iba a asistir a esa convocatoria que hacía Mac Stanley, como sí habían ido otros dirigentes, muchos de los cuales respetamos. Pero me parece importante hacer este reconocimiento a Cachorro y a la CTA Autónoma de decir que no se iba. Y esto, no sé si tiene alguna consecuencia muy grave para la CTA Autónoma, para sus sindicatos, para los trabajadores, pero que me parece que es un hecho de dignidad importante y que también una reflexión te pido, Cachorro, sobre este activismo que tiene la Embajada de Estados Unidos que es infrecuente, ni en otros momentos había tenido una actividad tan fuerte, inclusive exhortando en algunos espacios de Estados Unidos diciendo que no está de acuerdo con que se amplíe la Corte Suprema, otro que hay que unir a los partidos para allá antes de las elecciones del año que viene. Oh, el otro día me contaba un exdiputado que fue a Catamarca, Mark Stanley, dijo voy a hablar en inglés porque es mi idioma, y estuvo con empresarios, políticos y diversos funcionarios hablando sobre la importancia del litio en Catamarca en una reunión no organizada por la Embajada. Lo invitaron a que él diera su opinión a Estados Unidos, porque él es la representante, sobre la cuestión del litio. Digo, este activismo, ¿cómo lo ves vos? ¿Esto es una debilidad nuestra? ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Cachorro? Es un tema grave y complejo. En primer lugar, nosotros agradecimos la invitación, y en otras circunstancias, como nos hemos reunido con diversos embajadores, no hubiera habido inconvenientes, pero evidentemente en este momento hay una ofensiva muy grande de sectores de derecha, incluyendo la propia Embajada de Estados Unidos, que será de un gobierno que se dice demócrata, pero la verdad es que forma parte de una ofensiva que lo que quiere es imponer condiciones para que Argentina se rinda y acepte todas las condiciones. La del Fondo Monetario Internacional, la de las empresas multinacionales formadoras de precios, la del embajador que dice que hay que formar una nueva coalición, y la de la general, la comandante del Comando Sur, que dice que el litio, el agua, el petróleo, el gas, Argentina lo debe compartir con Estados Unidos, la Cámara de Empresarios de Estados Unidos, que expresa su desacuerdo con la reforma y ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son actos de injerencia inadmisibles y que tienen su contexto en otras ofensivas que se expresan, como te decía antes, la inflación, el aumento incontrolado de precios que generan las propias empresas multinacionales, y bueno, las persecuciones de la Corte Suprema sobre sectores populares, el deterioro de los salarios, el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el atentado y el intento de magnicidio, bueno, verdaderamente, si ante este contexto, los trabajadores, el pueblo argentino, las trabajadoras, no tomamos conciencia de que hay que ponerse de pie y tener una actitud de ponerle límites a esa injerencia de poderes extranacionales, y que tanto mal le hacen al pueblo argentino, como el Fondo Monetario Internacional, que no quiero olvidar de mencionarlo, sus imposiciones, bueno, verdaderamente es un punto muy crítico, y de alguna manera había que decir que no, que esto no lo queremos, así no, y que estamos dispuestos a construir unidad de los sectores populares en torno de la soberanía y la justicia social como dos factores fundamentales para salir de la crisis los propios argentinos y las propias argentinas, y eso fue lo que motivó nuestra respuesta, y bueno, y el necesario debate público, yo no quiero opinar, porque lo explicarán quienes fueron, aceptaron esa invitación, pero nosotros desde la CTA Autónoma entendimos que es un momento en el que hay que poner algunos parámetros y picar y clavar banderas muy claras en torno de dónde y a qué valores se debe constituir la unidad del pueblo argentino por soberanía y justicia social. Creo que eso queda muy claro, y quiero llevarte también, vos lo pusiste, entre los temas centrales que tiene, y que no es sólo una actividad estrictamente sindical o de una central de trabajadores, aunque la CTA históricamente ha demostrado trascender los espacios y los límites que le establece al sindicalismo, tener que hablar nada más que de aumentos salariales o defensa de las fuentes de trabajo, cosa que corresponde, sino un modelo de sociedad y un modelo de Estado. Estaba hace el otro día, y quiero corroborar, si esto es así, por una información que recibí, que trascendió, que cuando se convocó Ramos Padilla y Jorge Rachid, el último acto, hubo limitaciones puestas por el gobierno de la ciudad, realmente antidemocráticas, autoritarias, como cerrar la plaza, que finalmente creo que quedó una puerta y la gente pudo ingresar por allí, y también que se intentaba prohibir cantar la marcha peronista o poner banderas partidarias. Digo, esto fue así, me pareció tan loco, pero no me sorprende nada de la derecha en el gobierno de la ciudad, que encabeza Rodríguez Larreta. Contámonos un poco también de eso y de la lucha por un nuevo poder judicial, un poder judicial diferente. Sí, en primer lugar decir que los trabajadores formamos parte de una nación, somos parte de un pueblo, no tenemos posibilidad de realizarnos como clase y como hombres y mujeres libres, si no es en el marco de una sociedad de hombres y mujeres libres y de un pueblo soberano para decidir su propio destino, y por lo tanto, como trabajadoras y trabajadores, debemos, tenemos la obligación de intervenir en todos los debates que refieren al modelo de sociedad que queremos construir. Y esto requiere también discutir del modelo de Estado que se constituye, porque evidentemente las políticas neoliberales han destruido, agüetado por todos lados, un Estado que en algún momento tuvo un alto nivel de soberanía para decidir sus destinos, y que la viene perdiendo progresivamente, inclusive en 40 años de democracia, ese Estado está demostrando reiteradamente cada vez de manera más gravosa y más lamentable y preocupante la debilidad para enfrentar el control que se ejerce sobre la economía y sobre los resortes fundamentales de la vida de los argentinos a través de las corporaciones extranjeras. Y bueno, y una de esas áreas que han sido optadas del Estado por factores de poder claramente antidemocráticos es la Corte Suprema de Justicia. No los elige nadie, se eligen entre ellos, quieren decidir más que el Presidente de la Nación, deciden más que el Congreso de la Nación, y esto sin ninguna duda no puede ser permitido por nuestro pueblo. Por eso es que desde hace tiempo ya, pero con más ahínco a partir del primero de febrero de este año, luego de haber transitado dos años de los momentos más duros de la pandemia, hemos lanzado, junto con Juan Ramos Padilla, con Jorge Rachid, que se sumó luego, y con otros militantes y dirigentes de distintas organizaciones, una campaña para decir, corte a la corte, que se hallan y que se democratice el sistema judicial. Y esto no debe ser el único poder que se democratice en el Estado, todo el Estado debería democratizarse más, pero bueno, evidentemente esta Corte Suprema de Justicia ha traspasado todos los límites y es necesario que el pueblo le ponga su propio límite. En ese marco es que se están realizando asambleas cada 15 días en distintas plazas públicas, la última fue el Mataderos, el sábado pasado, y así lo que tuvimos es el intento de querer impedir que se haga. Habían soldado la reja del acceso principal a la plaza, luego vino un grupo a decir que no se podían hacer ningún tipo de actos, después dijeron que no se podían hacer actos políticos, después dijeron que no se podían hacer actos partidarios, y era un absurdo verdadero, porque estábamos en una plaza pública, había un montón de gente que libremente estaba participando de cientos y cientos de personas de un evento al cual habían sido convocados para discutir de estos temas que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la política argentina, que tienen que ver con el Estado, y que como pueblo tenemos derecho a debatir en todas las instancias posibles, mucho más en las instancias públicas, que son los espacios donde nuestro pueblo se siente más cómodo, más libre, y además con más fuerza para expresarse, porque además lamentablemente como estamos casi a punto de cumplir 40 años de una democracia sumamente restringida, bueno, hay que utilizar estos espacios, y por suerte lo hacemos como se hizo el sábado, y bueno, y estos intentos del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron absolutamente desbaratados y dejados de lado, y el acto se desarrolló con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, y bueno, y esto demuestra la conciencia que existe en nuestro pueblo de construir una democracia más plena y también sin ningún tipo de atadura, ¿no? Hugo Cachorro Godoy, te agradezco mucho tus opiniones con respecto a varios temas, arrancando con este entusiasmo que nos pone la posibilidad del triunfo de Lula en Brasil, ojalá que puedan viajar, que puedan estar presentes allí, y también disfrutar de ese triunfo que nos compromete, porque no es un triunfo meramente decir, bueno, ganó Lula, que se arregle, no, todo lo que tenga que ver con Brasil para Argentina y Latinoamérica es muy importante, máximo en estas situaciones, donde tenemos a Petro en Colombia, Maduro en Venezuela, bueno, el propio Castillo en Perú, el Arce y hasta Boric, que son otra cosa, todos diferencias, no estamos en la misma década inicial con los mismos dirigentes y liderazgos, pero creo que hay otra discusión posible, vos creés, y esta es la última pregunta que te hago, posible que el año que viene en las elecciones podamos retomar ese programa, bueno, que pudimos disfrutar durante los primeros años del siglo, pero justamente en unidad con los países de Latinoamérica, como lo mencionaba recién. Mirá, en primer lugar, te quiero recordar, vos lo recordarás, pero es bueno que lo compartamos con los oyentes, que en este año se están cumpliendo 25 años en que la CTA lanzó una campaña nacional de los encuentros del nuevo pensamiento para enfrentar esa oleada neoliberal, nos reafirmamos en valores de la clase trabajadora y el pueblo para construir un pensamiento autónomo, y quien formó parte de esos encuentros, de que se van a cumplir 25 años, que se están cumpliendo 25 años, fue Lula cuando aún no era presidente. Espero que en el mes de noviembre estemos conmemorando esos 25 años, y también nos acompañan dirigentes y militantes de otros países, como en su momento fue Lula, porque necesitamos desde las organizaciones populares fortalecer esta unidad de nuestros pueblos, y no tengo ninguna duda que si construimos unidad en base a un criterio de soberanía y justicia social, eso es posible. Para eso habrá que cambiar el rumbo de la política económica del gobierno. Debo decirte que sí estamos en una situación de conflicto, de tensión, porque los estatales estamos reclamando aumento de sueldo, porque los trabajadores estamos reclamando un aumento de emergencia por el fuerte retroceso que venimos padeciendo, y estamos reclamando también un salario universal. Pero más allá de las medidas puntuales, que son indispensables para terminar con el hambre, y algo absolutamente factible de concretarse en el cortísimo plazo, si se concreta este salario universal que proponemos, requiere un cambio de rumbo de la política económica y social, y esto es lo que estamos planteando como trabajadores y trabajadoras para recuperar el espíritu, el ideario, y los compromisos asumidos por el gobierno cuando pudimos derrotar al macrismo en el 2019, y bueno, y aspiramos a que esos mismos valores que nos permitieron el triunfo al pueblo argentino puedan reinstalarse en un redireccionamiento de la política económica y social del gobierno nacional, que como trabajadores y trabajadoras estamos planteando como medidas urgentes. Muchísimas gracias, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE, miembro de la CTA Autónoma, y observador en las elecciones próximas en Brasil, que ojalá gane Lula, y desterremos al bolsonarismo, que si no puede llegar a aprender en toda Latinoamérica. Cachorro, muchísimas gracias, y espero que haya sido de tu agrado esta posibilidad de que puedas desarrollar, y no, sin excluir el tema del conflicto, pero tirar ideas, para que de eso se trata este programa, ideas, causas, y también acciones. Gracias, Cachorro. Muchísimas gracias a vos, y sigamos empujando, porque de los laberintos se sale por arriba. Fuerza y adelante. Un saludo a todas las personas. Muchas gracias. Gracias.